Este es un problema de estado que tenemos muy grave, no es nuevo, porque ahora resulta, parece ser que antes de este año todo era una panacea y estábamos muy bien, la verdad es que llevamos muchos años sin crecimiento y con una tremenda injusticia social. Los resultados de los últimos gobiernos, lo único que funcionó fue hacer más grandes las desigualdades, ahí tenemos los millones de pobres. Si para algo debe servir la política fiscal, es precisamente para tener políticas redistributivas y cerrar la brecha entre los más ricos y los más pobres. Por supuesto, no hay nada más populista que hablar contra los impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, pero también ahí está la responsabilidad social con la comunidad. Por supuesto, todo debe ser revisable, todo es para discutirse, incluso cada año se vota la ley de ingresos y tendremos el tiempo para discutir con seriedad cuál es la mejor política. Pero tenemos que plantear no sólo en qué no estamos de acuerdo, sino qué propuesta alternativa, porque somos un país que recauda muy poco. Estamos a la altura en porcentaje según el Producto Interno Bruto y la población a nivel de Haití. Nos ayuda un poco el petróleo, porque somos un país con riqueza petrolera, por cierto, que está en cuestión con la reforma energética. Y hablaban de un cambalache. El único cambalache explícito fue una reforma política descafeinada a cambio de la reforma energética tan cuestionada. Pero bueno, entremos al debate y discutamos con seriedad. Hoy los grandes consorcios, los más grandes consorcios están amparados con los más ricos abogados de este país, defendiendo también privilegios que atacó esta reforma, por los cuales me parece que era correcto como grabar, por supuesto, la bolsa, limitar la consolidación. Ahí nos quedamos un poco cortos, pero se avanzó en la consolidación, en grabar el ISR a los más ricos. Eso también habla de eso. Había propuestas alternativas. El Partido Acción Nacional propuso, iba generalizado, que afortunadamente, en mi opinión, no se dio. Diputado, le pediría que fuera concluyendo su intervención. No es un debate de reforma hacendaria. De acuerdo. Simplemente diré que, por supuesto, toda esta revisión, discutamos integralmente el problema. Por supuesto que hay problema de dispendio también en la administración y que deberíamos tener políticas de austeridad, pero quien diga que solamente así se resuelve es pura demagogia. Necesitamos una política fiscal mejor. Discutámosla entre todos. Y miren, las elecciones son el próximo año. Dejemos de hacer campaña ahorita y pensemos como estadistas de cómo mejorar una política. Y simplemente termino con esto. El responsable de la política económica es el gobierno, no el Congreso. Nosotros damos instrumentos, pero eso no absuelve la política del gobierno. Y simplemente termino diciendo, no estábamos mejor antes, no crecíamos y la pobreza se extendió. Gracias.